qué dice el gordo alto que tú también cuídate cuídese por favor yo quiero trago lo que chucha quiero a la firma escuchen un saludo háblalo corto yo sé qué decir o sea yo entiendo que hay gente que se preocupa por el video no sé si te alejes pero tú no escuchas que muere todo mundo se vienen a hablar a mí o sea cada vez que se muero gordo me van a venir a decirme por favor yo trago lo que chucha quiero me da gente de su cosa anda, me recomiendame a tu amigo te doy a mi 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 no y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¿En qué habrán estado el otro equipo? ¿El otro huevón del Fenix? ¿En qué chuche están? ¿Has jugado todo? No sabía, ¿no? Y ahora va a... a ankear a mi... Va a ir a ankear a mi Axe y a cambio esto se va a caer su torre Ankeen a mi Axe pierdan tiempo, mierda, es un torre acá ¡Gracias! ¿Van a usar Fortin Unity pero en un segundo? ¿Qué están jugando? ¿Te hay? ¿Has jugado todo? ¿Has jugado todo? ¿Ti? ¿Fucking TI? ¿Qué tienen que jugar con ese TI? No sé ¿Están jugando, mano? ¿Fucking TI? Creo, ¿eh? ¿Están jugando TI, mano? ¿Qué fue, eh? Del amor al odio hay un paso No, es mentira Que el amor al odio hay un paso Tiene martillo No te creo, weón Guys, we need No, we don't have catch Oye, ¿en qué estás? Weaver, bota mi botella, mano Bótala, bótala Tienes mi botella abajo, bótala, por favor Ay, Dios mío, esta gente ¿En qué chucho están, ah? ¿Dónde estaba el cerebro, mano? ¿Enviado? ¿Murió? Mucho gimnasio Amén Sócoo demo Arm 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 Carn y 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